Esto es parte de un plan estratégico que se viene realizando con las autoridades de protección civil de la provincia en una planificación, como te decía, que viene de dos años atrás. Bueno, hoy se ve materializada, en principio, con la entrega del equipamiento. Pero, como te decía, venimos trabajando en todo lo que es la capacitación y el ordenamiento. Hoy, al poder entregar, habernos entregado los equipos, hace que operativamente ya se disponga el trabajo. Ese trabajo va a ser a través de una estructura de asistencia y de intervención a niveles regionales. Y, bueno, un poco hoy con la presencia del secretario de protección civil de la provincia, el subsecretario, el director de protección civil de la zona y autoridades federativas, hace que, de alguna manera, operativamente estaríamos en disposición para generar las intervenciones que sean necesarias. Claro. ¿Están presentes representantes de las 14 cuadrillas? Sí, están los jefes o los encargados de las brigadas de cada una de las localidades donde van a tener asiento. Claro. ¿Cada una recibió materiales de acuerdo también a la zona en la que trabaja? Si bien escuchábamos parte de lo que era alguna de las intervenciones de los referentes provinciales, que estas cuadrillas van a trabajar interdisciplinadamente, también incluso ayudándose en las zonas, ¿no? Sí. En esta primera etapa, todas las brigadas cuentan, en principio, con el mismo equipamiento básico. Independientemente de eso, hay algunas de las instituciones que ya venían trabajando con el área de materiales peligrosos y ya tienen equipos de antes, ¿no? O sea que los niveles de equipamiento por ahí pueden variar en función de eso. Pero, no obstante, tienen todos el equipo básico mínimo necesario para iniciar la intervención. Por eso vos habrás escuchado la interacción entre las distintas brigadas y que van a ir en apoyo unas de otras. Bien. Bueno, Escajadillo también es siendo parte, ¿no?, de este trabajo de coordinación, ¿no?, que se está realizando hoy. Sí, realmente, como decía Daniel, desde el gobierno de la provincia, a través de Protección Civil, venimos trabajando con la Federación Santa Eficina de Bomberos Voluntarios en un tema muy delicado, un tema especial como es la prevención y respuesta ante alguna emergencia con sustancias peligrosas. Así que, en base a ese trabajo, como resultado y a través de la Ley de Bomberos Voluntarios que fue promulgada por el gobierno de la provincia, hace que se disponga de un fondo de recursos económicos para la adquisición, compra de elementos, que el día lunes el gobernador de la provincia entregó a la Federación y a las 14 asociaciones que son sede y subsede de la Brigada de Emergencia con Sustancias Peligrosas.